¡Hola muy bien a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Dungeons y vamos a seguir con nuestra aventura, partida offline, iniciar el juego y vamos allá. En el último episodio acabamos en el bosque de los Creepers. Vimos que la dificultad era bastante facilita, entonces vamos a ver si ahora le subimos un poquito la dificultad para que sea un poco más un reto. También conseguimos, si lo veis aquí, esta capa, ¿dónde está? Esta capa de aquí, túnica de la evocación, más 2 de salud, menos 25 de enfriamiento de artefactos, más 15 de aura de velocidad de movimiento. Y pone, esta túnica lleva entretejidas unas potentes runas mágicas, cuyo origen y auténticos poderes están envueltos en el misterio. Muy épico todo, la verdad. Y ahí conseguimos el champiñón de la muerte, que aumenta enormemente la velocidad de ataque y de movimiento. 8,2 segundos de duración, 30 segundos de enfriamiento. Y pone, el champiñón de la muerte que comen los más valientes guerreros antes del combate les hace entrar en un estado de delirio. Que ya dije que había unos guerreros vikingos que supuestamente hacían lo mismo, se comían una especie de hongo para entrar en un estado de furia al combate. A ver, vamos a ver, pues ya está. Vimos también el herrero, nos compramos, si no me equivoco, un arma y creo que lo que nos tocó fue esto. No me acuerdo que nos tocó exactamente. Ah, no, la túnica, la túnica nos tocó. También que podemos subir el nivel de nuestras armas, pero creo que voy a esperar un poquito para ver si nos toca algún arma diferente, porque las que tenemos, no sé, no me gustan mucho. Quizás espero a ver si nos toca algo tipo un mazo o tal. Y podemos hacer, ¡ostras! Y podemos subir ese. Vale, no me había fijado. Vale. Puedo hacer cuatro misiones diferentes. Yo no sabía, yo pensaba que era más lineal, pero una vez estás aquí ya puedes hacer todas estas cuatro. Entonces voy a ver cuál es la que nos marca como la siguiente. La siguiente pone que es los puestos de calabazas, que es esta de aquí. ¿Y por qué no la cienaga húmeda? Si nos pilla también. ¿O hay un caminito por aquí? Yo no veo ningún caminito. Por aquí se ve como una ventisca, ¿no? Si lo veis. Ah, pero no, por aquí también. Vale, pues si nos dice que vayamos a los puestos de calabaza, vamos a los puestos de calabaza. Pone, mi poder es dos y el poder recomendado es diez. No sé si esto puede ser una locura. Puede que sea una locura entrar así, pero la verdad es que me gustan este tipo de retos. Vamos a intentarlo, venga, ¿por qué no? Si no, pues ya cambiaremos la dificultad y perderemos mucho... No sé si perderán... No sé si perderemos muchas cosas, pero... Bueno, no, todo puede ser. Puestos de calabaza. No, pastos de calabazas, perdón. Los asaltos de los maldeanos han arrasado esta tierra antaño fértil. Solo queda una aldea en pie en esta esquina del mundo. ¡Deprisa! Debes advertir a los aldeanos de que se avecina una batalla. Eres su única esperanza. ¡Ostras! Van a atacar esta aldea y tenemos que ir corriendo a advertirles antes de que lleguen. Vamos a por ellos, yo no puedo dejar que esta gente muera. ¡Yo no puedo dejar que esta gente muera! Son mis pobres... ¡Oh, ostias! A ver, vamos. ¡Ostras! Sí que vienen más a saco, ¿eh? Sí que vienen... ¡Ostras, ostras, ostras! Sí, 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 se nota, se nota. ¡Opale, guapale! Esto sí que es... ¡Ostras! ¿Esto? Mira, mira, mira. ¡Ostras! ¡Ostras! Me están dando para el pelo, ¿eh? Me están dando para el pelo un poco. Venga, a ver, si puedo... Ahí está, ahí está. Muerto este, muerto este. Y hago así, ¡pam! Y otro fuera. Vale. Me he quedado tiritando, pero tiritando. No sé cómo voy a seguir, ¿eh? Voy a tener que ir un poco más estratégico. Sí que es verdad que esta dificultad se nota bastante, ¿eh? Vale, sí, 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 sí. Yo creo que lo podemos hacer así, pasándolo un poco a lo... A lo tryhard. Ahí está. Fuera y fuera. Vale. Las vacas mataban algo. No, siguen sin dar nada. Pero yo tengo la esperanza de que alguno en cierto momento nos dé... A ver, yo me pregunto. Vale, si le pego así a los que son a melee, me los puedo cargar más fácil. A este me lo voy a cargar a distancia para que no sea un problema. Y vamos a seguir avanzando. Tenemos que salir... ¡Opale! Y me vienen de aquí por la espalda. Esto, esto... ¡Madre mía! Esta gente no... No tiene escrúpulos. Estos que son más rápidos o algo. No sé qué hacen exactamente. Toma. A la shit. Vale. Me pone que es como por aquí, pero por aquí también me pone que puedo hacer cosas. Bueno, no me lo pone, sino que... Yo ya lo sé, como... En el otro nos encontramos como... Eh... ¡Opale! Se me ha dado. Buena. ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¡Ostras! Ahí está. Nos comemos la manzana para recuperar un poquito. ¡Ay, qué listos que son, eh! Se esconden los arqueros para que no podamos pegarles a ellos. Ahí está. Ahí está. ¡Opale! ¡Opale! ¡Madre mía! Están muy chetos, eh. Pero poco a poco vamos a encontrar... ¡Ah! Y sí que dan... Sí que dan cosas. Si os habéis fijado, me han dado... Eh... Una... Una poción de curación. La vaca, creo que era. Uy, casi le ataco a mi pocho, así. De... De puro... De pura perdición, eh. Vale. Desde fuera. Lo esquivamos. Uno, dos... ¡Ostras! Este viene con... A ver... ¡Opale! ¡No, no, no! Me ha dado. Me ha llegado a dar. Vale, está fuera. Uy... ¡Pam! Nos quitamos a otro de encima. Este... Esquivamos. Le damos. Ahí está. Eh... Yo creo que he llegado a este momento, así que me voy a tener que poner las... Las... ¡Opale! Los niveles en las armas que tenemos para poder pasar este nivel, porque sí que es bastante más difícil en esta dificultad. La verdad es que me gusta. Tengo que acostumbrarme un poco, porque de pasar de... Que era súper fácil y que ahora en dos o tres golpes me pueden matar. Me gusta bastante, pero tenemos que ir con cuidadito. Lo más difícil realmente es lidiar cuando... ¡Ostras! Y este... Anda... Cuando tienes a... A distancia y a Mele. Este hombre, ¿qué era? No me ha dado tiempo ni a ver qué tipo de enemigo era. Si es que me los cargo tan rápido. Me ponía que era... ¡Ah! Me ponía que era por el otro lado, pero por aquí estamos encontrando bastantes cosas. Entonces, mira, ahí tenemos a las esmeraldas. Lo dicho, lo más difícil es lidiar cuando tienes gente tanto lejos como... ¿Y este? No sé. Espero no quedarme sin flechas, porque si me quedo sin flechas, esto sí que va a ser una odisea. Vale, por aquí también se puede. Voy a ir por donde me dice y luego vuelvo por ahí si es que se puede. Pero no sé, ahí había bastantes cosas. ¿Esto no se puede atacar? No. Venga, seguimos. Vale. Sigue habiendo enemigos que mueren de uno, ¿eh? ¡Opale! ¡Muere, muere! ¡Opale! Ahí está. ¡Ah! Te huyen, ¿eh? Esto es cuando te acerques a Mele. Te huyen para que no les des. Fuera y fuera. Vale, perfecto. Mira, mira. Esos son los complicados, ¿eh? Ahí está. Una, dos... ¡Hostias! Vale, mira. Es que es difícil esquivárselas, ¿eh? Tienes que ir como para el lado. Antes... ¡Uuuh! ¡Tres a Mele! Esto sí que es difícil. Vamos a ir uno por uno. Uno, dos. Fuera este. Ahí, fuera. ¡No! ¡No me ves! Es que míralos, ¿eh? Ni con la espada, ¿eh? Ni con la espada les mato. Son bastante tochos estos. A ver... Vamos a ver qué teníamos. Yo creo que sí que es momento de ponerle... No sé si al arco, quizá. Disparo rápido. Vale, esto ya lo tenía. ¿Puedo ponerle algo más? Mejorar dos. Vale, no. A ver. ¿Puedo ponerle un segundo encantamiento? ¿Te apunta este arco? No me deja realmente, ¿no? Solo te deja un encantamiento por nivel o algún... O algo de este tipo. Saqueo... Encolerizado, ¿eh? Encolerizado. Después de derrotar a una criatura tienes 10% de probabilidad de aumentar brevemente tu velocidad de ataque por 50%. 5 segundos de duración. Y un 10%. No está mal, pero tampoco es exageradamente chitado. Saqueo. Aumenta la probabilidad de que las criaturas tienen objetos consumibles. Este me va a... Este me va a rentar. Lo necesito. Para este nivel necesito que me vayan dropeando más cosas. Vale. Igualmente antes me ponía que fuese por el otro lado y ahora me marca como hacia atrás, ¿no? Entonces será que tengo que ir matando gente poco a poco y volver. Aún no he visto a ninguno de los aliados que se supone que teníamos que ver a estos dos matos porque hemos visto que sí que nos daban al final una especie de... O pociones. Oh, mira, flechas. Genial. Me ha dado como 30 flechas, me parece. Nos estábamos quedando sin. Teníamos 52, me parece. Y ahora 82. Vale, ¿os acordáis en el capítulo anterior que nos subimos a una cosa como esta y... Y como que se bajó y había algo extraño, ¿sabes? Era como las típicas trampas estas de los templos egipcios antiguos. Pues parecido. No sé si servirá para algo. Nadie me ha dicho en los comentarios si eso servía para algo. Tampoco me habéis dicho si puedo guardar de alguna manera las pociones que me tome. Aunque creo que he cogido una, ¿no? Porque yo no me suena tener esto antes. Creo que lo había gastado ya. Igualmente tampoco he gastado todos los... Ah, demasiado caro. No he gastado todos los encantamientos que tenía. Pero ¿por qué no me deja coger este? Sí que tengo... Ah, no, solo tengo un nivel. Vale. ¿Y esto lo podemos dejar a largo? Barrera de poción. ¿Esto qué es? Cada vez que uses una poción de curación recibes 90% menos de daño durante un momento. Esto me gusta. 5 segundos. La siguiente. Enfriamiento. Reduce el tiempo de enfriamiento entre cada uno de los artefactos. Vale. Bola de nieve. Cada pocos segundos dispara una bola de nieve contra un enemigo cercano y lo deja aturdido momentáneamente. Me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar. Ese nivel para después para mejorar alguna cosilla me lo guardo. Vale. ¡Ostras! ¡Ostras! Eso sí que es una locura. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡No! ¡No! Vale. Vamos a intentar matar a ese... ¡No! A Mele. Más que nada porque he cargado el artefacto y me gustaría pillar al menos... Ahí está. A varios. Vale, vale. Esto va a ser difícil, ¿eh? Uno. Fuera. 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 Ahí está. Me han dado, ¿eh? Me han dado para el pelo. Vale. Voy a darle a la E. Me curo. Cojo esta. Ahí la tenemos. ¿Hay uno aquí? ¿Hay uno aquí? Vale. Lo he matado. Lo he matado. Ese fuera. Esto lo vamos a matar también. Cogemos la manzanita. Vale, ahí tenemos más flechas. Ahí está. Vale, de momento vamos bastante bien. Al principio me ha costado un poco adaptarme a este nivel de dificultad, pero yo creo que vamos a ir sacándolo. Ahí. ¡Pam! Y hay otro aquí. No verás. Vale. Ahí está. Aquí viene la complicación que es cuando tenemos algunos amelés y estos que te huyen. Vale. Me ha dado un poco el zombie por la espalda, pero igualmente lo hemos conseguido sacar. O sea, es que no me dé la araña ahora. ¡Qué ostras! Que no me dé la araña ahora que me deja ahí y me matan. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Doble daño. Increíble, ¿eh? Venga, anda. A palmar. Fuera, fuera, fuera. Van sacando cosas estos, ¿eh? Tengo que matarlos rápido porque creo que no me atacan directamente, pero sí que potencian a los enemigos, por así decirlo. Este, para afuera, venga. Matamos primero a ese. Vale, que yo creo que ese le ha dado... Ostras, qué toñina que me ha dado. Yo creo que le ha dado un tipo de poción o algo así. Casi me pilla la araña. Guau. Pues el juego ha sido mucho más frenético y me gusta bastante más. Tengo que ir ahí luchando, ¿sabes? Antes era como un paseíto y iba matando a los zombies, pero esto sí que es algo que ya tiene un poquito de dificultad. Ahí está, afuera. Va, para afuera otro. Vale, voy a matar primero a la araña. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vaya combo! ¡Vaya! ¡Vaya combo que me han hecho! Me ha tirado la araña. Una telaraña. Ha empezado a chetar el ilusionador al zombie y me ha metido una de toñinas que me he quedado sequísimo. Vale. Encuentra la aldea. ¿Desde dónde te quedas más o menos si pierdes? Vale, realmente creo que hemos empezado por aquí. O sea, que tampoco pierdes tanto avance. Empezamos cuando he cruzado el puente, ¿no? ¿Es el puente por aquí? Ah, no. Justo, justo un poquito antes. Vale, vale, vale. Ostras, pero mira, es que ese zombie es una locura. Vale, vale, vale. Esto ya es algo que me puedo tomar un poco más en serio porque creo que aquí puedo morir, ¿sabes? Entonces, en el anterior ya tenía que ser muy malo para morir realmente. A ver. Vale, he aprendido a cargarme primero a esos porque si no me la lían con zombies gigantes, que si araña, que si tal. A mí no me la das con queso, chaval. Vale, aquí no parece que haya nada. Voy a venir por aquí, por si acaso. No hay nada. Seguimos adelante. He muerto, ¿eh? He muerto por primera vez. No sé si me quitan algo o si... Ostras, pero 173 flechas tenía yo. A mí no me suena eso, ¿eh? No sé si me quitan algo. De hecho, me parece que me han dado flechas, ¿no? No sé si me habrán dado o las había cogido sin darme cuenta o algo. ¿Cómo subo allá arriba? Ostras, no sé si quiero subir, ¿eh? Viendo lo que hay allá arriba. Vale, estamos llegando por aquí. Esto es la aldea, ¿eh? Esto ya, la aldea está... Terrible. Mira, ¿puedo matar a esos desde aquí? Esto me lo encargo a ver, ¿eh? Venga, pam, pam, pam. Ahí estamos. Vamos a darle a este. Bueno, me quito a este primero. Este es más fácil de quitármelo. Y ahora hago así. Y nos cargamos a este. Ostras, un chetado. Realmente stuntea bastante la... Stunea bastante el arma esta. Entonces, a los que son así a mele con darle clic, clic, clic. ¡Oh! ¡Oh! No me he cargado ni a uno con eso. Bueno, al arquerito... Ni lo he matado al arquero, ¿eh? Están muy chetados aquí los monstruos. Me gusta, me gusta mucho esta dificultad. Vale. Por aquí exactamente. Me había dejado esto. Ah, ya me podrían haber dado un consumible o algo. Que estoy ahí sequísimo. Me voy a guardar la poción que tengo para más adelante. Ahí, fuera. Un segundito. Uy. He parado porque estaba estornudando. Tenemos flechas de sobra. O sea, que voy a utilizar las flechas bastante. Y esto nos va a dar un poco de curación. Perfecto. Vale. Ya hemos visto que por ahí abajo había muchos monstruos. No sé todavía cómo se llega, pero hay que tener cuidado. Ahí, fuera. Perfecto. Un cofrecito. Bien, 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 bien. Vamos a mirar que no haya nada por aquí. No parece que haya nada. Suministros. Y he visto por ahí flechas, ¿no? Me las he cogido ya. Han salido como para atrás. No sé si las he cogido. Vale. Voy a volver un poco para atrás. Porque en... ¿Os acordáis que he visto por ahí arriba como algo de... Que había monstruos y tal. Y no sabía cómo llegar. Igual se sube más adelante, pero por si acaso. ¿Qué es todo esto? Bueno, igual por aquí hay que venir más adelante, ¿eh? Voy a seguir por donde estaba. Let's go, let's go. Ya os digo, chavales, ¿qué preferís? ¿Os gusta más esta dificultad? Esto ya sí que es un poco un reto, ¿no? No como el paseo de antes. Quizá podríamos probar también la mediana. La que estaba entre esta y la... Y la anterior. Pero yo creo que esta es asequible. Con tener más cuidado. Antes es que me han pillado ahí en un combo que no me lo esperaba para nada. No había visto ni siquiera la... Esto no me gusta nada, ¿eh? ¡No! El archimaldeano. Sobrevive al ataque. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. De momento esto va bien. ¿Y ese? Aún no sé. No le he dado tiempo a ese tío. ¡Ostras! Este me ha hinchado, ¿eh? Me ha hinchado. A ese tío no le he dado... ¡Opale! No le he dado tiempo a demostrarme lo que hacía realmente. Me ha pegado uno de ellos, ¿eh? ¡Dia! ¡No! Vale, tú. Deja de hacer tus cosas. Deja de hacer tus cosas que me la lías siempre. Vale. Tenemos ahí más... Esmeralditas. Luego sí que la vamos a utilizar para ver si nos toca algo que nos rente. Hemos sobrevivido al ataque del archimaldeano. ¿Y esto qué es? ¡Ah! Esto es el final de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, esto se complica un poco. Voy a traerme algunos de los que pueda aquí para no enfrentarme a todos de golpe. Tengo algún artefacto exactamente. Tengo un artefacto que lo voy a utilizar... No, para estos. No, para estos. No, para los esqueletitos de ahí atrás. A ver si pillo a varios de golpe. ¡No! ¡No! Las escaleras se ponen en medio. Debería haberlo sabido. Me da culpa. Fuera. Tenemos a otro. Vale. Cuidado con el esqueletillo este que está ahí detrás y nos va a hacer la vida imposible. Quitamos los esqueletos que es lo más difícil y luego voy a por los que van a melee. Otro fuera. Otro fuera. La E. La E para curarnos. Y... Vale. Ya estamos casi. Ahí está. Esquivamos. Y tenemos al último. ¡Venga, venga! Ahora no corras, ¿eh? Venga. Con esto también. Con esto. ¡Pim, pam! Vaya paliza que se ha llevado, chavales. Vaya paliza que se han llevado. ¡No! ¡No! Vale, me callo. ¡Me callo! ¡Me callo! ¿Qué es esto? Poción de sombra. ¡Ah! Ahora puedo meterme por... Vale. No dura mucho. ¡No dura mucho, chavales! He muerto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es mi última vida, según pone aquí, ¿eh? No puede ser que haya muerto por ronto, tío. La poción de sombra no te hacía que... Que pasases entre ellos. Quizá cuando atacas a uno, te... Te desvelas. O sea, no te desvelas, sino que te revelas, ¿no? A los demás. Será eso, será eso. Porque he pasado ahí todo confiado en que podía ir a pegarles una paliza sin que me matasen. Pues nada, me han hecho... Me han hecho ahí la paliza del siglo, chavales. Hemos muerto dos veces y no sé si ya no puedo morir más o si era la última vez que podía morir. Me ponía vidas restantes uno, pero no sé si se refería a esta vida en concreto o que hay más vidas después de esta. O sea, una vida más después de esta. Vale, este está afuera. Vale, tenemos una palanquita aquí. Y otra palanquita, ¿no? ¡Ostras, ostras! Pero ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? Chavales, chavales, chavales. Esto me lo tengo que tomar un poco más con calma. A ver. Vale, ahí me quito unos pocos. Bueno, unos pocos. Ha muerto uno y da gracias. A ver, a ver. ¡Fu, fu, 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 fu! Ahí estamos. Nos cruzamos a otro, a otro. Vamos a darle a este, que es el que nos puede tocar la moral un poquito. Y ahora al arquero. Ahí estamos. ¿Hemos cogido un poquito de pan o me lo ha parecido? Sí, sí, sí. Lo hemos cogido porque nos ha curado la vida. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Creo que van saliendo hasta que... Hasta que cierras esto, ¿no? De alguna manera. ¡Uf! Baja, baja. Vale, perfecto. Pues ya lo tendríamos. Podemos pasar por aquí. No podemos morir más, creo. O sea, esta podría ser nuestra última vida. O sea, que tengo que ir con mucho cuidado. He muerto dos veces. De pasar a... De un paseíto, de estar ahí y matar a todo el mundo fácilmente, a que me maten dos veces, ¿eh? Se nota bastante la dificultad. Me gusta. Me encanta este tipo de dificultad. Vamos a seguir para adelante. ¿Dónde vas? ¡No, no! Vale, me la lía la araña otra vez. Es que me la lía. ¿Cómo? ¡No, no, 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 amigo. No, 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 no. Que yo ya te he visto en el Minecraft normal y estás... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero que es tal cual? ¿Es tal cual como en el Minecraft normal? Chavales, 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 chavales. No estamos preparados, ¿eh? No estamos preparados para esto. Vale, vale. Uno. Vale, perfecto. Esto es un boss, chavales. Dale, 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 dale. Dale. Aprovecha. No, no, no. Vale. Nada, aquí me funden, me funden, me funden. A ver si puedo matarlos antes de que me maten. Vale, ópale. Esto sí que es un boss de verdad, chavales. A ver... No tengo nada para curarme, ¿eh? Voy a tener que ir... A ver si encuentro algo de curación o algo. ¿Cómo se consigue la curación? Porque me están... Me están masacrando, ¿eh? A ver si me acerco un poquito a este tío. Dale, a este. Y a este le das... ¡No! Porque me ha explotado en la cara, amigos. Me ha explotado en la cara. A ver si tengo algo en el inventario. No tengo nada ahora mismo. Vamos a ir con mucho cuidado porque... La verdad es que creo que voy a morir, ¿eh? Creo que voy a morir. Creo que no estoy preparado... Para este nivel... En esta dificultad. A ver. Efectivamente, efectivamente. ¡Oh, oh! La E, chavales. La E. Puedo utilizar la E. Vale. Ahí está. Dale, 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 dale. No, no, no. Otra vez, otra vez. Otra vez. Palisita, ¿eh? Palisita me están metiendo. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, dale. ¡Oh, no, no, no! Chavales. Última oportunidad. Ahí vemos el tótem. Me ha salvado el tótem, pero no podemos perder más. Esta es la... ¡Opale! No podemos perder más que muero. ¡Que muero, chavales! Esta dificultad es una locura, ¿eh? ¡Ana, na, na, na! Venga, venga, venga. ¿Es que me da ahí eso? Vale, vale. Tengo unos segundos para huir de estas cosas, entonces... Vale, en cuanto me venga eso de ahí, tengo que aprovechar y utilizar esto para huir hacia alguno de los lados. Voy a esperar a que se recargue la habilidad. Ostras, pero es que vienen muchísimos, ¿eh? ¿Estoy muerto y ni siquiera ha empezado? Vale, vale, de ahí. Le pegamos. Perfecto, perfecto. Nada, es que cuando me... Nada, chavales. Esto es una dificultad exagerada. Exagerada. Así que vamos a dejar este capítulo por aquí. Este audio lo estoy grabando a posteriori porque no sabía exactamente cómo editar este capítulo, ¿vale? Ya he jugado este y he vuelto a jugar el capítulo, pero más exitosamente. Entonces no sabía si editarlo, cortar ciertas partes de este capítulo, ponerlas en el siguiente o ponerlos directamente en el siguiente capítulo. Pero me he dado cuenta de que hay ciertos elementos como la capa y tal y cosas que nos hemos encontrado que no se resetean, sino que ya las tengo porque me habían tocado. Entonces, para que veáis cómo consigo todas estas cosas, os he dejado este capítulo y en el próximo os traeré lo mismo, pero desarrollado con éxito. Así que, bueno, si os ha gustado, dadle un like, suscribíos, comentad y hasta la próxima.